Amor Pensando Tanto he sufrido en el amor, ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste, ahí cambié de pensamiento Una vez me lo pediste, yo muy confiada te lo di Ay que riquito lo sentí, ese cariñito en mi ser Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas de ellas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmante mi dolor Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas de ellas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmante mi dolor Ay que riquito, las diste bandido, ahora no puedo vivir sin ti Tanto he sufrido en el amor, ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste, ahí cambié de pensamiento Una vez me lo pediste, yo muy confiada te lo di Ay que riquito lo sentí, ese cariñito en mi ser Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas de ellas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmante mi dolor Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas de ellas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmante mi dolor Añañao dice la lora, cuando llega su lorito ¡Ay yayayao dice mi chola, ay! Cuando llego borrachito Quiera la gusto, Núñez, esta es tu música Añañao dice la lora, cuando llega su lorito Añañao dice mi chola, cuando llego borrachito Y dale que dale toda la noche, hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me llegas para descansar, otra cervecita yo me dejo amar Y dale que dale toda la noche, hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me llegas para descansar, otra cervecita yo me dejo amar Y dale que dale toda la noche, hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me llegas para descansar, otra cervecita yo me dejo amar Y dale que dale toda la noche, hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me llegas para descansar, otra cervecita yo me dejo amar Para mis hermanos de Bolivia, allá vamos Y en Guacabamba, recreo campestre, la cascada Eso, 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 eso se goza así Saboncito mi paisano ¡No! 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 ¡No!